Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos, saludos Saludos, 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 saludos Saludos, 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 saludos Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos, saludos 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 Tú me hablaste de un reino, de un beso escondido, de un mensaje fraterno que se dio mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Me llamaste cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. De casa y pueblo, conseguir tu aventura. Cuando todo contigo comencé a caminar. Han pasado los años, y aunque aprieta el cansancio, Han pasado los años, y aunque aprieta el cansancio, de un beso escondido, de un beso escondido, de un beso escondido. La alegría yo siento cuando sigo tu nombre. Eso ciego me indulta cuando oigo tu voz. Emociones puede ser cuando escucho en silencio. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. ¡Lo de tu Dios! El Señor te llama a escuchar su voz y síguele. Quieres la alegría, tu entusiasmo y tu puerto. Como en el Señor te llamas, eres su amigo, ven sígueles Vuelan libre como el viento, vive la vida en el Señor Vuelan libre como el viento, vive la vida en el Señor Aviéntate a navegar y confía en el Señor Que siempre estará contigo en cada momento hasta el final Aviéntate a navegar y confía en el Señor Que siempre estará contigo en cada momento hasta el final Vuelta todos tus temores, tu escogerla, la te faltará Vuelta tu mirada, hacia el Señor de la vida Escucha su voz divina que resuena en su corazón y un día tú serás la esperanza de un pueblo, y un día tú serás la esperanza de un pueblo. Aviéntate a navegar y confía en el Señor, que siempre estará contigo en cada momento hasta el final. Aviéntate a navegar y confía en el Señor, que siempre estará contigo en cada momento hasta el final. Gracias, hermanos, gracias por el cariñoso recibimiento, y estoy muy contento de ser recibido así por mis hermanos y mi comunidad. No esperaba esto, pero de verdad que gracias a Dios por esto. Y Dios, pero no fuera desvelada, discúlpenos, pero pues nos tocó de cargar mucho con las maletas. Pasamos a corte, se hace frío, pasamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.